El héroe Ignacio Serrano Montaner, que se erige mirando al este en dirección a su casa natal. Su legado en nuestra ciudad sigue presente. Sin ir más lejos, un histórico establecimiento de nuestra ciudad lo entra con su nombre. Es fue el Ignacio Serrano, hecho que adquiere mayor relevancia cuando, jugando en su historia, descubrimos su vinculación con la educación. Así también el Centro Cultural Teatro Serrano. Es por todo lo anterior que hoy, por primera vez tras una feroz pandemia que azotó al mundo entero, nos podemos congregar para honrar a los héroes y heroínas navales de nuestra patria y en especial a nuestro héroe local, Teniente Segundo Ignacio Serrano Montaner. Muchas gracias. 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 ...de febrero de 120. Llevo a su nombre, gracias a vos. Patricio Narraez, agricultor... ...de su ley de los ángeles, ...de su gobierno, ...de su ley de los ángeles... ...a que España la administración... ...de su gestora.